La Defensoría del Pueblo reveló que 122 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en el primer semestre del año 2022, siendo Nariño y Cauca los departamentos con más casos. Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables. Por esta razón, debemos desde el Estado brindarle las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones. En el marco de la audiencia y presentación del Informe de Violencias contra Líderes Sociales, advierte que Cauca con 19 homicidios, Nariño con 17, Antioquia con 12 y Putumayo con 11 son los departamentos con el mayor número de casos en los que líderes y lideresas fueron asesinados. Rechazamos el accionar criminal en contra de los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Debemos mantener la guardia arriba para que el Estado les garantice la protección, su seguridad y la de su familia y que puedan realizar con tranquilidad su labor en defensa de las comunidades. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, los líderes comunales presentan el mayor número de muertes violentas en todo el país con 33 casos, indígenas con 27 y comunitarios 25 casos. De la misma forma, se observa un incremento en el número de casos, ya que durante el mismo periodo del año 2020 se habían registrado 106 homicidios y en el 2021 la cifra había llegado a 90 casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!